Diez comediantes, seis horas, un árbitro, una batalla épica entre comediantes, donde el que se ríe, pierde. Video, sonido, cámaras. Video, sonido, cámaras. Como que tu parte de tu chiste está así como más o menos chistoso. Si lo digo yo, sale mejor. ¿Ya viste quién está en el audio? Sopitas. Qué buen pedo. ¿Cuál es el teléfono de Aislinn Derbez? ¿Qué tiene? Es para contenido de Amazon. LOL. Es un pinche experimento social conducido por Eugenio Derbez, donde van a encerrar a diez pinches personas que se dedican a hacer reír. Digamos que a nueve pendejos y a mí. Sí, todos nos tendremos que hacer reír. Y quien suelte una pinche risa, una solvisa, una carcajada, a la chingada. El ganador, el último, se lleva un millón de barros. ¿Cómo están? Primero que nada, voy a empezar a recolectar el dinero. Todo este dinero viene bendito. En chupitos. Mi sensación, me revisé los huevos y también el camarón. Después yo me di cuenta que algo no era normal. Mi peluche en el despuche ya no estaba en su lugar. ¿Qué experiencia de participar en este proyecto? Muy estresante, muy divertida. Es un gran experimento y vale la pena que haya nuevos formatos también para la comedia en México. Así que creo que lo vamos a disfrutar todos. Pues emocionado. Han sido tiempos difíciles. Fue muy estresante estar en la casa. Fue muy estresante todo el tiempo antes de entrar a la casa. Y no he visto los capítulos, así que estoy muy emocionado de ver cómo quedó, qué pasó. La verdad es un proyecto muy especial. Este sí es un producto original. Este de verdad es un experimento, es algo muy especial. Con talento de este calibre, la verdad, ¿quién no está entusiasmado? Fue maravillosa mi experiencia. ¿Qué te puedo decir? Estar combinando comedia y talentos diferentes y edades diferentes, sobre todo. Super padre la experiencia. Fue como Enrique Iglesias, una experiencia religiosa. Pues, la verdad, fue una experiencia muy grata. Trabajar con Eugenio, trabajar con Amazon Prime Video y sobre todo con mis compañeros. La verdad es que estar representando la comedia en México con todos estos chicos, pues me gusta. Y es un experimento bastante extraño, la verdad. En el que ya estando ahí, pues sí es como un sueño pesado. Como cuando cenas pesado y sueñas, así parece, ¿no? Si lo siento en recuerdos, pero una experiencia muy padre. Tosísima y es un concepto diferente, entonces sé que México lo puede aceptar muy bien. Pues una experiencia, digo, es un experimento bastante divertido. Compartir con mis compañeros, que son comediantes de distintas ramas, o sea, desde improvisadores, actores, gente de YouTube, stand-uperos. Poder compartir con ellos este experimento, yo creo que es lo bonito que me llevo, ¿no? Como el, híjole, el poder hacer reírlos, pero no reírte tú, creo que es un gran reto. Estamos muy emocionados, muy nerviosas, yo. Sí, estamos un poquito nerviosos, ¿eh? Para ver cómo va a estar y qué va a suceder ahí adentro. Estoy contento, muy feliz de estar en este experimento que no es nada convencional, pero que creo que le va a gustar mucho a la gente, por irreverente como el escorpión. Pues chingona, les tuve que dar lecciones de vida a todos los pendejos estos, güey, y ya, pues por fin, por lo menos, ya los voy a etiquetar en las fotos de Instagram, en esas pendejadas, pues para que tengan un poquito de seguidores, ¿no? No te pierdas el episodio 1 y 2 de LOL a través de Amazon Prime Video. Cuéntanos, padrecito. ¿Cómo va este, la arquidiócesis? Mira, mira cómo se dijo Hollywood. Mira cómo están arreglando las arrugas. Ya vas subiendo de catecohía, güey. Uy, qué frío hace aquí, caray. Uy, disculpen el señor, clima australiano. Uy, ahorita le traigo un poco. Le traigo sus dos pinches arcoiris, para que esté contento. Eso, ya salió el escorpión, venga, venga. Contra el más pujado de la chucha, pinche. La bolita. Y ya salió el escorpión, venga, 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 venga. Otro de los pedos que igual no sabes, amigo periodista de Reforma, es que no sabíamos quién iba a estar en la casa. Tú dirías, yo te conozco, ah, pues lo voy a hacer cagar de río, así, voy a ponerle esta pendejada a su mamá, entre otras, algo. Pero no sabíamos, nadie, quién iba a estar dentro. Es un pinche pedo lo que tuvimos que hacer en este programa, porque no te podías reír. Y creo que la muletilla ideal y constante para todos los comediantes, todos los que hacen comedia de alguna forma, es cagarse de risa de sus propias pendejadas. Para todos fue un experimento, para nosotros, para Eugenio, pero al final, pues, su talento... Tú ya lo conocías. ¡Hasta la cumbia de la escorpión dorado! ¡Tomen a su pareja y embárrenle lo embarrable! ¡Hay que darle duro, hay que darle macizo! ¡Échale, cumbia! Hay fiestas como de gays guapos y de güeyes así como tú ya. ¿Cómo? No entiendo. Pues así, culeros, así como... A mí, la Chupito, siempre me pareció alguien que, pues, hay una brecha generacional importante y alguien con una trayectoria tan larga, hacerla reír siempre es complicado. Hay elementos como Poncho Borbolla, que también, pues, es gente del teatro y la improvisación muy fuertes. Y el elemento más débil, yo, por supuesto. Mi rival más débil... Yo creo que sería Alexis de Anda. Rival más débil, Manuna. La misma. ¡Ay, qué perra, qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga! No, hay muchos muy buenos, muy, muy buenos. O sea, no te podría decir un hombre porque creo que quien estamos, estamos por algo, ¿no? El más débil yo creo que es... El Diablito. Creo que el más fuerte podrían ser los pendejos del pinche Diablito, de Daniel Sosa, del Alex Fernández. Y los menos así cabrones, los más pendejos, Manuna, pues, porque es un transvestis, ¿no? Un drag queen y, pues, más va a estar ocupado en transformarse que en otra cosa, ¿no? No hay participante fuerte, aquí depende de qué te haga reír y depende de quién tenga la vida para hacer reír a alguien. No, no por agarrar bandos, pero el escorpión es de mis cuates, entonces me voy a él. Yo aquí vengo a ganar. Pues ya lo vieron, esto va a ser parte de la pinche promoción de LOL con el... Derbez, que es una especie así como de todopoderoso, que todo lo ve. Exacto, el padrecito, como me dicen tú y el Diablito, que ando vestido de padrecito. Pero es como una cuestión elegante, ¿no? Es para que vean que hasta en los perros hay razas, ¿no? Porque bien pude haber traído un saco como brillante, así como de colores, como que charolea. Este tiene pilas. Ándale, una cosa así, no lo había visto, mira. No te alcanza. Este va de más que todos tus estudios. Pero dije, no, pues, este, mejor algo clásico, algún elegante, ¿no? Y entonces así como que se siente una diferencia del host con la perraba. Órale. ¿Por qué le dices así a los otros nueve pendejos? No, no, no. Que se ponga el saco, que se ponga el saco el que le quede. Oye, ¿y qué haces a ti de estar ahí del otro lado ahí, tú como pinche juez? La verdad me divertí muchísimo, la verdad, porque ver a estos diez güeyes diciendo estupideces para ver quién se hace reír a quién, yo sí me la pasé muy bien. Porque yo, te voy a decir una cosa, adentro obviamente se sentía mucha tensión porque me decían que todos estaban como, sentían que no eran chistosos. Porque decías una cosa cagada, hacías una cara, te ponías cualquier cosa y nadie se reía y todo el mundo en silencio. Y se sentía como muy pesado el ambiente. Nosotros en cabina nos estábamos cagando en la risa, porque cualquier cosa que hacían era muy chistosa. Entonces yo creo que lo que va a vivir la gente, que fue lo que viví yo, sería algo muy divertido. Y aparte sí nos sentíamos así de, no mames, como que está de hueva. Porque obviamente, poco se reía. Pues sí, es que dices, imagínate que digas, ¡ay, ay, ay! Y el remate y nadie se ríe. Y ahora el otro dice una cosa y todo eso. Entonces como que adentro se sentía una mente como que sentían que no eran chistosos, pero sí era muy cagado. Ya vieron el detrás de cámaras y aquí vamos a contestar muchas cosas así, sin censura. Fuertes, sin censura. Si quieren saber más del escorpión y de mí, sobre todo el escorpión, porque lo que no me gusta de mí lo voy a editar, lo voy a quitar. 14 de diciembre. 14 de diciembre, L.O.L. a través de Amazon. Y luego lo van a estar subiendo poco a poco, 21 y 28 ahí, para que vean hasta dónde llego. Bueno, nos vemos. Vamos a despedirnos con el grito de guerra. Órale. ¡Paluche en el estuche! A la taza y a exprimir al youtuber. Para eso son grativos a sabores de culo. ¡Cumbole, cumbole, cumbole, cumbole! ¡Cumbole, cumbole, 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 cumbole! ¡Cumbole, cumbole, cumbole, cumbole! ¡Cumbole, cumbole, cumbole! ¡Let's go! ¡Uh, get up!